Fui una sonrisa Fui tu cómplice clavado en la pared Fuiste la niña que dio paso a la mujer Entre secretos y suspiros aprendiendo a florecer Fui una sonrisa en un cartel Eres tú con quien yo quiero envejecer No esperes más a volvío Dame tus manos con frío Olas aquí sobre mi pecho Y siénteme a ti Ven al futuro conmigo Vive tus sueños, los míos Y lo peor ya ha pasado Y ese mañana es de los dos Son palabras simples, ya lo ves Esperabas de una foto de papel Entre secretos y suspiros aprendiendo a florecer Fui una sonrisa en un cartel Eres tú con quien yo quiero envejecer No esperes más a volvío Dame tus manos con frío Olas aquí sobre mi pecho Y siénteme, siénteme la vida Ven al futuro conmigo Vive tus sueños, los míos Y siénteme la vida Ya lo sé ¿Qué más quieres de una foto de papel?